24 minutos han pasado de las 10 de la noche, lo adelantábamos antes de ir a la pausa y lo presentábamos en el primer bloque, la clausura de dos locales nocturnos. Ahora le voy a preguntar a Estela Costa, que es referente de Las Juanas, de qué manera hay que denominarlo, porque uno se encuentra con estas situaciones, no es un estudioso del tema, ni tiene demasiado conocimiento, principalmente del tema de la trata de personas, y cuando aparecen este tipo de informaciones o de situaciones que se transforman luego en información, empezamos a aprender de la mano de los que saben, de los que entienden y los que vienen trabajando hace mucho tiempo en esto. Pero antes que nada, Estela, agradecerte, darte las buenas noches y agradecerte por estar esta noche aquí en la otra cara. Bueno, muchas gracias a ustedes. ¿De qué manera hay que denominar a estos locales? ¿Huisquerías, cabarets, locales nocturnos o está bien cualquiera de las calificaciones? En realidad ellos, uno como el otro, están habilitados a través de una ordenanza, que entiendo que uno es nightclub y el otro es whisquería, pero en realidad es más o menos lo mismo. No, justamente esas denominaciones han sido utilizadas históricamente como fachada legal de un negocio ilegal, que es la prostitución ajena. En Argentina es permitida, es totalmente legal la prostitución de una misma persona, o sea, yo me prostituyo a mí misma, pero yo no puedo explotar a otra persona y enriquecerme con la explotación de esa persona. Que es lo que ocurre en los prostíbulos. En los prostíbulos en general hay una persona que regentea, hombre o mujer, o dos, y el resto de las mujeres que trabajan ejerciendo la prostitución, tienen que rendir una parte de lo que ellas ganan para poder trabajar en ese lugar. Eso es lo que está apenado por la ley. La prostitución en sí no es un delito. Y nosotras como agrupación, si bien pensamos que no es un trabajo digno para ninguna persona, entendemos que las personas pueden hacer ese camino si es una autodeterminación. Y no queremos de ninguna manera victimizar ni tampoco perseguir a las mujeres que ejercen la prostitución, sí a quienes explotan a estas mujeres. Que es aparentemente lo que está ocurriendo en este tipo de situaciones. Por lo menos uno entiende que algo de ilegal tiene que ver a partir de un procedimiento del juzgado federal y con tres detenidos. Estamos hablando de personas que estaban a cargo de estos lugares y que están hoy detenidos. ¿Se trabaja y mucho en el área de...? Digo, desde Las Juanas principalmente, ustedes vienen trabajando hace muchísimo tiempo aquí en San Martín. Sí, nosotros llevamos como aproximadamente 10 años trabajando acá en San Martín. Y bueno, con el surgimiento del programa nacional pudimos como darle una forma. Y luego, que el programa nacional más o menos quedó como en un costadito, las agrupaciones que se formaron en las distintas localidades siguieron tomando su camino. El tema de trata lo tomamos ya hace unos cuantos años. Pusimos, por ejemplo, el proyecto de que se nombrara el 23 de septiembre el día, además del nacional e internacional, que fuera municipal con la obligación de hacer algo desde el municipio para concientizar sobre este tema. Así que bueno, eso fue un proyecto nuestro que se pudo aprobar por suerte. Y hoy tenemos nuestro propio día municipal con esa obligatoriedad de tomar conciencia de que hay que hacer acciones concretas para la concientización. Que si bien San Martín no es un lugar necesariamente de mucha actividad con el tema de trata, sí es un lugar turístico donde se dan esas situaciones y se van a dar en la medida que vaya creciendo. Además que estamos en zona fronteriza, bueno, en fin, va creciendo. Hay muchos rubros, por ejemplo, la pesca, el turismo de invierno, el turismo de verano. O sea, tenemos muchas áreas donde se presta para que ese delito se cometa ahí en grande. Desde la Juana creen que, o te lo pregunto a modo de opinión personal, ¿crees que este tipo de situaciones tienen que generar ya el debate definitivo de la clausura o de no permitir como se hizo con una ordenanza? Seguramente de esto vamos a hablar en algunos minutos con Emilio Tarán. Pero digo, ¿este tipo de situaciones tienen que llevar ya al debate sobre la suspensión definitiva de este tipo de lugares? Y nuestra propuesta, que fue trabajada con, como van a después hablar más extensamente, era esa. No se habiliten más lugares con este nombre porque solo se utilizan para esas razones, para ponerlas como fachadas. Y bueno, eso traía otra cantidad de cosas, la ordenanza original, que es la ordenanza número 7 de San Martín de los Andes, que habilitaba este tipo de lugares, también hablaba de otra cantidad de cosas que también propusimos que se cambiaran y que no logramos que hubiera consenso en el Consejo para eso. Con lo cual, nuestra agrupación tiene la segunda etapa, digamos, por lo que nosotros propusimos en principio, a ver si lo podemos lograr esta vez. Nosotros sí creemos que esos lugares no tienen que existir, que siempre han sido utilizados para esto, con la figura de alternadoras en vez de prostitutas, porque sería como legalizar lo ilegal, sería muy incoherente. Entonces le ponen un nombre medio de fantasía, pero en definitivo vos sabés de lo que están hablando. Y bueno, todo eso, nos parece que el Estado tiene que tomar parte en eso, por eso es una de las tareas que realizábamos desde el área de género del municipio, cuando yo estuve aquí a cargo, trabajando con las compañeras, porque es un tema, no es una política de Estado, no lo puedo combatir ni yo, ni vos, ni cada uno en su lugar, sí, pero tiene que ser una política de Estado, que se entienda. Me nombraste tu participación en el Ejecutivo a través de la coordinación del área de género. Cuando Surco se aleja del acuerdo político, los que representaban a Surco en el Ejecutivo dieron un paso al costado de cada uno de los cargos que ocupaban. ¿Hay alguien hoy ocupando el cargo del área de género? No, no, justamente lo venimos trabajando desde el área de género, logramos la creación del Consejo Local de Géneros, que es un espacio de discusión en el que está, por ejemplo, la policía de la mujer, está el juzgado, está el centro de ayuda a la víctima, las organizaciones sociales, es un espacio de discusión para lograr sugerencias de políticas de Estado al Estado. Ahí adentro estaba la persona representante del área de género, que era yo en ese momento, y también una representante de desarrollo social. También hay una representación del Consejo Deliberante. Hoy nosotros nos estamos reuniendo sin esa persona dentro del Ejecutivo. Yo estoy como representante de la agrupación ahí adentro. Entonces ahí llevamos este tema, hicimos una nota al municipio, dirigida a Guillermo Carnaghi, que es de quien depende el área, y al intendente preguntándoles esto, justamente. Y bueno, todavía la respuesta que nos dieron fue que no tiene nadie puesto ahí, ¿no? Todavía. Pero bueno, ahora el siguiente paso es pedir una entrevista para ver, bueno, ¿y qué van a hacer con esto? Porque siempre fue un tema importante. Bueno, es un tema importante, es un lugar importante, y fue una gran cosa para nosotras lograr que el Ejecutivo tuviera una representación de este tipo. Bueno, hoy está vacante, la verdad es eso. ¿Les preocupa esto de que se les responda que no se tiene a nadie? Más que nos preocupa, nos ocupa, nos ocupa de movilizarnos y de que no continúe así, y que se encuentre alguna solución. Porque la respuesta que nos dieron fue muy vaga y no tenían, bueno, queremos como una respuesta más directa, y bueno, muy lindo, ¿no? Y entonces, un poco eso, ¿cómo hacemos? Eso sería lo que queremos, el siguiente paso, ¿no? Estela, ustedes han trabajado mucho principalmente a través de este programa nacional, y tienen algo de experiencia, principalmente desde el punto de vista de la información respecto a lo que ocurre en este tipo de situaciones. Habitualmente, cuando ocurren situaciones de estas características, con la clausura de locales nocturnos, ¿qué es lo que ocurre con las chicas? Habitualmente están sometidas, no sé si la palabra sometida, quizás me equivoco, pero digo, no corresponde tampoco que vivan en una habitación, o que estén viviendo allí en un lugar, vos recién me hablabas de esto, de el canon, por decirlo de alguna manera, que deben pagar al regente del lugar, ¿qué es lo que suele ocurrir en este tipo de situaciones? Bueno, hay diferentes situaciones, ¿no? Nosotros diferenciamos desde ya lo que es una situación de trata, a una situación de prostitución, siempre es explotación ajena, pero una situación de trata requiere que se den ciertas pautas, como por ejemplo que la persona haya sido trasladada, que sea como captada engañosamente, por ejemplo, con la promesa de un trabajo mejor, de una vida mejor, una cuestión de noviazgo, un enamoramiento falso, puede ser un montón de formas, o incluso el rapto, como el caso Marita Verón, que es tan conocido. A partir de esa extracción del lugar, se traslada la mujer a otro lado y se entrega a algún lugar con la finalidad de ser explotada. Eso se tiene que ver para que se diga que es una situación de trata, más allá de que la mujer diga que está o que no está. Al principio la ley contemplaba la opinión de la mujer y a partir del año pasado, que cambió la ley, ya eso no tiene importancia. Si las autoridades que hallan a un lugar constatan que se dan estas situaciones, aunque la mujer diga que está encantada en ese lugar y feliz, se la tiene que llevar, trasladar y hacerle todo lo que es el protocolo de asistencia a la víctima. Yo los escuchaba al principio y comentábamos ahí con Emilia que es fundamental la presencia de la oficina de ayuda a la víctima de delito. Es fundamental que cuando se hace un allanamiento, haya personal de esa oficina, porque si se capta a una persona que está ahí en situación de trata y pide ayuda, ¿quién la va a ayudar? No van a estar esperando a contactar, tiene que estar presente en el momento del allanamiento. Entonces, las chicas que trabajan en Junín, con quienes trabajamos bastante estrechamente, desde las Juanas y desde el área de género y todo este trabajo lo venimos siempre haciendo con ellas, ellas entrevistaron a cada una de estas chicas que encontraron a estos jóvenes. Entonces, ahí en lo personal se empieza a desarrollar otro tipo de diálogo. Yo quizás cometí un error al decir interrogaron, quizás es una palabra más fuerte, pero en realidad una interrogación es una entrevista. en la que tienen que lograr que la mujer pueda contar su situación real. En general, ocultan la situación real, porque creen que es peor la situación que les puede pasar si se entera el dueño del lugar, que los están mandando al frente o qué sé yo. Pero, por lo menos se logra un nexo y también se logra que sean mejores las circunstancias, desde el cacheo de las mujeres hasta todo, cuando está la presencia de la ayuda de la víctima y como paños fríos sobre la ciudad. Son personas preparadas para ese tipo de discurso. Y se pautan cosas antes de la acción, antes de que la Policía Federal y la Gendarmería entren en acción, se pautan cosas. Por ejemplo, el cacheo lo hace el personal femenino, las entrevistas se van a hacer así, bueno, todo eso lo... ¿En este caso se actuó de esa manera? Sí, sí, sí. Y las chicas nos contaban la excelente actuación de la doctora Domínguez, de la jueza, que yo no tengo el gusto de conocerla, pero que bueno, estamos contentísimas de que finalmente ocurran estas cosas que siempre estamos como tirando del caballo para... Son como quien dice, un tiro para la justicia y un aliento también para el trabajo que va realizando organizaciones como La Juana. Sí, la verdad que sí. Estela, muchas gracias por... Muchas gracias a ustedes. Estela Costa es referente de La Juana, aquí en San Martín de los Andes, ocupó la coordinación del área de género del municipio. Hoy está Céfala, esperemos que en las próximas semanas o en los próximos meses, iba a decir los próximos días, pero me pareció algo utópico, esto se pueda resolver y que se siga trabajando como una política de Estado, como ella decía recién. Vamos a hacer la pausa y a la vuelta vamos a hablar con Emilia Otarán, que también es referente de La Juana, pero además es concejal de Surco y es una persona que ha trabajado incansablemente en temas de derechos humanos y principalmente en temas que tienen que ver con esto, por ejemplo, con la trata de personas. Vamos a hablar de la legislación vigente, vamos a hablar de lo que se ha hecho previamente en San Martín y de lo que tiene que ocurrir de aquí en adelante. Hacemos la pausa y ya volvemos.